En el continente Gaia, los monstruos llevan varios años desapareciendo aleatoriamente. Al principio, la gente pensó que se estaban extinguiendo, pero resulta que en realidad estaban siendo trasladados a otra dimensión. Y eso es exactamente lo que un mago en particular ha estado esperando estudiar por sí mismo. Este mago ha estado estudiando la desaparición de estos monstruos desde hace mucho tiempo, y aunque todavía no tiene idea de por qué o cómo se teletransportan, está más centrado en cómo conseguir el poder para sí mismo. Con toda la investigación que consiguió reunir, creó un círculo mágico en una mazmorra conocida como el Gran Laberinto. Ahora, por fin, puede ver cómo su trabajo cobra vida mientras establece las coordenadas y crea una conexión de maná. Luego pisa el círculo mágico para pasar finalmente a la nueva dimensión. Una luz brillante brilla a su alrededor. A medida que la magia comienza a hacer efecto, el aura producida por el hechizo es lo suficientemente brillante como para cubrir toda una zona. Y luego, de repente, todo se detiene. El mago nota que el flujo de aire y la temperatura de la zona han cambiado, salvo que no es porque esté en una nueva dimensión. Está fuera de la mazmorra o, para ser más específicos, fue la mazmorra la que se teletransportó a otra dimensión, dejándole en un agujero donde estaba antes. En otra dimensión, un joven contempla un portal interdimensional que acaba de abrirse en su ático. Solo puede preguntarse qué demonios está pasando. Su día era bastante normal hasta hace unos segundos. Ese mismo día, durante su jornada laboral, Kan Hinjuk admira a los jóvenes universitarios que le rodean. Verlos le recuerda cuando una vez tuvo una pasión en la que podía centrarse. En este momento, sin embargo, un cazador de rango de como él no tiene ese tipo de lujo, su compañero se acerca y le pregunta por qué está de pie. Aturdido, cuando hay trabajo que hacer, tienen que darse prisa con su trabajo, ya que ni siquiera están a mitad de camino todavía. Tras un duro día de trabajo, los dos hombres descansan en su furgoneta, pero Hinjuk lleva ropa sorprendentemente ligera a pesar del frío. Eso es porque es un cazador. Y una de las ventajas de ser cazador es tener la capacidad de soportar temperaturas frías y calientes. Es algo tan básico que incluso se aplica también a los rangos D, lo que significa que Hinjuk puede ahorrarse pagar la calefacción de su casa. Los cazadores también tienen muchas otras ventajas increíbles. Pero a pesar de eso, Hinjuk trabaja a tiempo parcial como peón. Eso es porque no tiene dinero. Y como todos los gremios de la zona acaparan todos los trabajos de cazador, no puede hacer nada al respecto. Todo se debe a un escurridizo asesino en serie que ha estado yendo por ahí matando a... Cazadores de los gremios más importantes porque no han sido capaces de atrapar al lunático. Los gremios han estado descargando su frustración barriendo todos los trabajos de cazador de la zona hoy. Sin embargo, parece ser el día de suerte de Hinjuk. Un fuerte sonido seguido de gritos procede de la zona de la escuela. Esta es su oportunidad. Un caos así solo puede significar que hay monstruos en la zona. Y sacando solo unos pocos podría disponer de dinero suficiente para todo un año. Esos sueños se hacen añicos nada más aparecer. Cuando un hombre se abalanza sobre Hinjuk y lo empuja hacia atrás mientras varios cazadores más aparecen en escena. Titán, el gremio a cargo de la zona, ya está allí. Y se han hecho cargo de la situación en un instante. Y Dojon, el vicedirector del gremio, le ordena que se largue antes de que se vea obligado a matarlo. La diferencia entre él, un mero rango D, y un cazador de rango A de un gremio importante es demasiado grande para que pueda cruzarla. No podía hacer nada para cambiar la situación. Con sus sueños destrozados, pasa a su siguiente trabajo a tiempo parcial con la esperanza de que al menos le reporte algo de dinero. Luego se dirige a casa, lleno de una fuerte sensación de derrota. De repente, un sonido procedente del fondo de su apartamento capta su atención. Va a investigar y se encuentra cara a cara con una especie de portal a otro mundo lleno de monstruos. Parece que no pueden verlo, pero puede pasar sin problemas y ninguna reacción extraña en su cuerpo. Esta podría ser la oportunidad que estaba buscando. Baja las escaleras para ordenar sus pensamientos. Se trata sin duda de una mazmorra que hasta ahora solo existía como concepto. Si hubiera sido en cualquier otro sitio, habría sido más feliz, pero tuvo que aparecer en su ático. El paso más lógico sería denunciar este incidente a la asociación. Pero si lo hiciera, le echarían de su propia casa con el pretexto de una investigación in situ. Así que la única opción que parecía buena era quedárselo todo para él. Lo primero que tenía que confirmar era si los monstruos podían cruzar a su lado del portal. Al menos no podían verle. Lo cual era bueno, ya que, con sus habilidades, solo podía enfrentarse a dos o tres goblins como mucho. Si llegaran más monstruos a la vez, no tendría ninguna posibilidad de acabar con ellos, sin nada que perder. Respira hondo y atraviesa el portal, apareciendo en el primer piso de un laberinto de mazmorras. Apenas tiene tiempo de mirar a su alrededor. Antes de que un goblin se abalance sobre él desde su izquierda, esquiva por los pelos un palo en la cara y vuelve a su ático. El duende mira a su alrededor, confuso y se balancea en el aire. Parece que realmente no pueden ver el portal. Después de todo, y eso significa que tampoco pueden acercarse a su lado. Ahora que sabe que no hay razón para tener miedo, se equipa con un bate de béisbol y salta de nuevo a través del portal para enfrentarse al goblin. Golpea la mejilla del duende con el bate, enviando a la criatura volando. Antes de seguir con una puñalada en el pecho, con el duende derrotado, levanta su bate y lo golpea contra su cara, derrotándolo al instante. Era la primera vez que cazaba monstruos solo, y como no tenía que compartir puntos de experiencia con nadie más, eran todos suyos. Con el duende sacado su nivel, que no había subido en tres años, subió inmediatamente. El cadáver del duende también era suyo, y podría conseguir hasta tres millones de guan si lo vendía en los lugares adecuados. Al día siguiente, lo lleva a un mercado de cazadores, e intenta venderlo a un comerciante, después de echar un vistazo más de cerca al cadáver. El comerciante puede decir que nuestro chico no tiene mucha experiencia en mazmorras, porque la forma en que manejó al goblin redujo significativamente el valor de mercado. A pesar de eso, aún así consiguió un precio de más de tres millones de guans. Tal y como esperaba, todo lo que tenía que hacer era proporcionar el nombre de la zona donde cazó al goblin y recibiría el pago inmediatamente. Eso era algo que Hinyuk no podía decirle a nadie. Si alguien se enteraba de la mazmorra en su ático, sus ganancias podrían irse por el desagüe. Mientras intenta encontrar una manera de salir de la situación, se había encontrado con un grupo de cazadores del gremio del dragón negro que irrumpían en la zona como una manada de hienas. Alguien robó una presa de su territorio y no están contentos. Al principio, creen que es Hinyuki y se acercan para enfrentarse a él, pero el mercader redirige su atención hacia un cazador de pelo rubio, que es ajeno a la situación. El cazador da un paso adelante para enfrentarse a él y golpearlo hasta que apenas pueda moverse. Se coló en su territorio e intentó cazar monstruos allí sin permiso. Por lo que saben, podría ser el asesino en serie que estaban buscando, con el hombre apenas capaz de hablar. Lo arrastran fuera del edificio para continuar su interrogatorio. Ese hombre que fue golpeado hasta la pulpa podría haber sido fácilmente Hinyuk. Ver una escena así y saber que no podrá mentir sobre de dónde sacó al duende, cambia de opinión sobre vender allí. Tiene que encontrar otra forma de vender su botín sin tener que vérselas con los matones de los gremios más grandes. Si no quiere que su vida esté en juego, en cuanto Hinyuk vuelve a casa, decide sumergirse de nuevo en la mazmorra y trabajar para hacerse más fuerte. Antes de entrar, tiene que armarse con el equipo suficiente para poder sobrevivir a un viaje a un lugar tan peligroso. Se arma con una piedra de teletransporte que le permitirá salir del peligro y volver a su apartamento. Así como una brújula de seguimiento de monstruos, que revela cualquier monstruo a su alrededor en un radio de 50 metros. Armado con eso, junto con su bate de béisbol de confianza, entra en la mazmorra para una ronda de subida de nivel. Se lanza a una matanza en la que sube un nivel con cada asesinato, haciendo honor a su nombre. El laberinto de los duendes está lleno de duendes. Para alguien con un nivel bajo como él, este era el coto de caza perfecto para utilizar y hacerse más fuerte. Después de un largo día de caza, su capacidad de inventario está casi al límite. Tiene el espacio justo para un goblin más. Y como es el último, preferiría que fuera uno grande que diera más dinero. La brújula muestra a un duende acercándose a su ubicación, que es el momento perfecto. Todo lo que tiene que hacer es esconderse y tenderle una emboscada antes de que le vea. Se esconde en la esquina y espera hasta el momento justo antes de golpear con su bate justo en la cara del duende. Excepto que no es un duende, acaba de golpear un notable hombre corto. El hombre le grita en un idioma extraño que no entiende. Hinyu se apresura a disculparse, lo que parece calmar al hombre lo suficiente. Saca dos collares de una bolsa y le entrega uno a Hinyuk. En cuanto se lo ponga, de repente puede entender lo que el hombre está diciendo, y se da cuenta de dos cosas. Primero, este hombre está muy enfadado con él. Lo cual es justo, considerando que acaba de estrellarse un bate contra la cara. Y segundo, este hombre no es un hombre. Es un enano, una raza mítica de la que sólo ha oído hablar en novelas fantásticas. El enano enfadado sigue gritándole, mientras ayuda a recoger los objetos que quedaron esparcidos. Todo lo que recogía parecía ser de muy alta calidad, pero apenas tuvo tiempo de admirarlos mientras le gritaban. El enano se fija en su bate y lo recoge. Exige saber de dónde lo sacó Hinyuk, lo que confunde al joven. No tiene nada de especial, pero el enano parece muy decidido a saberlo. Es sólo un bate de béisbol de aluminio ordinario, pero el enano cree que está hecho de un metal precioso llamado orical kun. Este murciélago ordinario es tan valioso para el enano que cree que ninguna cantidad de dinero sería capaz de comprarlo. Le ofrece a Hinyuk intercambiar algunos de sus objetos raros a cambio del murciélago, y no ve razón para negarse. Sigue al enano de vuelta a su taller. El enano se lleva el murciélago al interior de su taller, mientras Hinyuk echa un vistazo al lugar. Echa un vistazo a las armas que hay en el taller y se pregunta cuál debería elegir. Pero el enano regresa poco después, con su nuevo y mejorado bate de béisbol. Por alguna razón, está brillando un color rojo brillante y brillando ligeramente. Hinyuk se pregunta si realmente es su bate después de todo, pero el enano confirma que ese es sólo uno de los rasgos del orichal kun. Empieza siendo un metal blando y débil, pero luego se convierte en un material fuerte y duradero. Cuanto más lo hechices, esa palabra llama la atención de nuestro chico. Parece que de alguna manera el enano había encantado su arma. Un objeto encantado es un objeto muy raro que sólo cae de monstruos muy raros de nivel alto de un grado o superior. Sólo comprobar algunos wings con el nuevo bate confirma que la sensación es completamente distinta a la que recuerda. Es casi imposible creer que algo tan fuerte como esto podría ser creado artificialmente este enano. Así como toda esta mazmorra, realmente podría ser el golpe de suerte que ha estado buscando todo este tiempo. Comprueba las estadísticas en un menú de estado. El bate es ahora un legendario bate de béisbol con durabilidad de grado S y recuperación automática. Su bate de aluminio, antes común, se ha convertido en un objeto raro y legendario. Si pudiera venderlo, se llevaría el premio gordo, pero el bate ya está atado a él, así que ya no puede venderlo. El enano añadió el encantamiento de recuperación automática al murciélago, lo que significaba que nadie más que él podría utilizarlo jamás. Al final, no puede ganar dinero con él, pero sigue siendo un objeto legendario. Y aún así, hay otras formas de ganar dinero. Tiene un inventario lleno de cadáveres de goblins que puede vender para obtener beneficios. El único problema es que no hay ningún sitio donde venderlo sin llamar la atención de los gremios. La única otra opción es el mercado negro de la industria de la caza. No hacen preguntas si tratan los cadáveres con eficacia. Además, es muy fácil ponerse en contacto con ellos. Siempre reparten tarjetas de visita a los cazadores de nivel inferior que necesitan dinero, lo que significa que ya tiene muchas de esas tarjetas para usar. Se dirige a casa y utiliza una tarjeta para encontrar la dirección de uno de estos mercados negros. La tarjeta de visita parece increíblemente sospechosa, pero ahora mismo no tiene otra opción. Mientras busca alguna señal de que este lugar existe, un hombre le llama desde arriba. Su nombre es diputado Cho Jung y le invita a Hinyuk a su oficina para conocer a su jefe. Se reúne con Lee Hun Chul, un usurero disfrazado de agente de préstamos que también comercia con cadáveres de monstruos en el mercado negro. Piden inspeccionar los cadáveres primero, antes de discutir el pago, y Hinyuk lo saca para mostrarlos. Los dos se sorprenden por la cantidad de cadáveres que Hinyuk saca de su inventario. A pesar del hecho de que Hinyuk es claramente solo un novato, se las arregló para conseguir hasta 20 cadáveres de goblins. Todos ellos están en condiciones increíbles también. Las cabezas están golpeadas por heridas de bate de béisbol, pero aparte de eso, se ven perfectos, tan perfectos, de hecho, que el diputado Cho no puede ocultar lo emocionado que está al recibirlos. Los tres hombres negocian los precios, pero son interrumpidos por comerciantes del mercado negro que llegan corriendo para anunciar que un monstruo ha aparecido en la zona. Hay una rara posibilidad de que el cadáver de un monstruo pueda atraer monstruos, y parece que deja 20 cadáveres de goblins frescos en el suelo. Era más que suficiente para enviar un faro a los monstruos. Y lo que es peor, los monstruos que habían aparecido eran dos orcos que estaban muy fuera de la liga de Hinyuk. De momento, a este paso, lo único que podía hacer para salvarse era coger los cadáveres de los monstruos y escapar tan rápido como pudiera. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El primer monstruo había llegado hasta ellos y parecía dispuesto a despedazarlos. Como Hinyuk era el único cazador que había, era la única persona lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ellos. Sin embargo, eso no significa que pueda con ellos. Y el orco carga contra él con su hacha de batalla. Esquiva el primer golpe, pero el segundo golpe cae directo a su cabeza a una distancia tan cercana que no hay forma de evitarlo. Parecía que esto era el final para él, y estaba a punto de morir patéticamente, hasta que su murciélago recién encantado se invoca a sí mismo desde su inventario y bloquea el ataque, justo antes de que pueda conectar. La parada fue tan fuerte que envió al orco volando hacia atrás por un segundo. Este parece ser otro de sus encantos, el efecto de detección de presencia. Si ese fuera el caso con su nuevo bate, entonces podría tener una oportunidad. El orco vuelve a la carga, pero esta vez Hinyuk está más confiado y preparado. Agarra el bate y apunta hacia abajo, justo en la rodilla del orco, haciéndole perder el equilibrio. Luego, con el monstruo desorientado, le lanza otro ataque a la cara, rompiéndole el cuello y matándolo al instante. Solo matar a un solo orco, hizo que su nivel saltara de 24 a 36 en un rápido pico. No tiene tiempo de celebrarlo, ya que el segundo orco los encuentra y se abalanza sobre él. Esta vez, sin embargo, está preparado. Esquiva el ataque, luego corre detrás de él y golpea con su bate la espalda de los orcos, antes de reposicionarse y enviarle un último ataque directo a la cabeza, también matándolo al instante. Con eso, consiguió matar fácilmente a dos orcos en cuestión de segundos. Eso demuestra lo poderosa que es esta arma encantada. Ahora que la conmoción ha terminado, pide con suficiencia a los hombres que reanuden las negociaciones y añadan los cadáveres de los dos orcos muertos a su trato. Aquel día, se fue a casa con la moral por las nubes. De algún modo, había conseguido convencer a los hombres para que le dieran un 15% más que el precio de mercado. La cantidad de dinero en su cuenta bancaria casi parecía un sueño. Ahora que por fin se había encargado de esos cadáveres de goblins, todo lo que tenía que hacer era centrarse en la casa, porque salvó al traficante del mercado negro y a su tripulación. Decidieron seguir haciendo negocios con él, lo que significa que nunca más tendrá que preocuparse por dónde vender los cadáveres. Eso es porque probablemente se dio cuenta de que Hinyuk no es solo un ladrón de bajo nivel que vende cadáveres robados. En realidad es un cazador de alto nivel lo suficientemente fuerte como para derribar a dos orcos con poco esfuerzo, pero incluso con su bate encantado y su nueva fuerza. No había forma de que su equipo actual le permitiera cazar monstruos de grado superior. Solo le quedaba una opción para subir de categoría y, si jugaba bien sus cartas, podría incluso conseguir equipo gratis. Al día siguiente, había comprado una caja llena de latas de cerveza y alcohol para el enano. Como le gustaba tanto el aluminio, esto era como una mina de oro para él. El enano no puede creer que todo lo que había en la caja estuviera lleno de orica lag cam. Probó la cerveza, pero lo escupió inmediatamente. El sabor era horrible. Para calmarlo de otra pelea a gritos, Hinyuk le pasó un poco de sojo en su lugar. Este es diferente, y el sabor es suficiente para satisfacer al enano por ahora. Pero no es suficiente. Podría haber algo más para darle el impulso que busca, ya que había surgido la oportunidad. El enano hizo una petición a Hinyuk. Necesita que le extraigan algo. Envía a Hinyuk a buscar un remo de mitril. Pero, ¿qué tiene que ver el remo con el alcohol? Bueno, Hinyuk quería algo de equipo gratis. Así que no es que tuviera elección de lo que tenía que hacer para conseguirlo. Si esta era la mejor manera de conseguir el equipo, que así sea. Se adentró aún más en el laberinto. Y emergió en un claro de un bosque. Este lugar es mucho más grande de lo que pensaba. Ante él aparece un menú de sistema que le indica que ha llegado al segundo nivel del laberinto. Ahora tenía la oportunidad de registrar su ubicación como punto world. No tenía ni idea de lo que era un punto verrugoso. Pero aceptó la opción a pesar de todo. Eso hace que se abra una puerta delante de él. Este portal le permite viajar fácilmente entre la primera y la segunda planta. Como en un videojuego, con esa configuración, se adentró en el laberinto para encontrar el remo de mito que le habían enviado a buscar. El segundo piso se llamaba perros y esqueletos. Y al igual que el primer piso con goblins. Este piso estaba lleno de perros monstruosos salvajes que saltaban hacia él. Estos perros eran mucho más débiles que los orcos con los que luchó hace unos días. Lo que significa que todos eran puntos de experiencia gratis para él. Prepara su bate y se lanza de cabeza contra una jauría de perros que le apuntan. Al final de la pelea, había matado a 25 orcos y recogido sus cadáveres. Según el valor de mercado, estos cadáveres deberían reportarle 200 millones de won. Pero no puede dejar que la emoción de todo el dinero se le suba a la cabeza. Aún tenía la misión de extraer un remo de mitril. Se adentra en una mazmorra. Y se enfrenta a esqueletos. Este piso se llamaba perros y esqueletos. Al fin y al cabo, los esqueletos son unos monstruos molestos. Sus cuerpos no se pueden vender por dinero. Y la única forma de derrotarlos es romper su núcleo. Eso hace que esta pelea sea aún más dolorosa. Sobre todo porque son muchos los que vienen hacia él. Pero con sus habilidades y nivel actuales. Era imposible que no pudiera acabar con ellos. Al final de la pelea, está cansado y se da cuenta de que el enano probablemente lo envió aquí. Porque no quería tener que lidiar el mismo con esos molestos monstruos. Aún así, hay algo bueno que sacar de todo esto. Matando a estos esqueletos. Ha subido su nivel a 100. Lo que significa que ahora podrá cambiar de clase. Su clase se elegirá automáticamente en función de sus acciones anteriores. Con lo mucho que había estado luchando últimamente. Sin duda se convertiría en una especie de berserquero guerrero. En cambio, el sistema lo considera un clérigo. Sigue adelante y consigue reunir el mineral de mitril que quería el enano. Eso es sorprendente. Ya que el enano no esperaba que Giniu saliera vivo de esa experiencia. Puede que esté vivo. Pero está agotado por toda la lucha que ha tenido que librar. Bueno, incluso con eso. No es que saliera del encuentro completamente vacío. Con mano hábil. El enano accede a usar parte de él para hacer lo que quiera. Como ya tenía una gran arma. Lo siguiente que necesitaba era algún tipo de armadura para resistir los fuertes ataques de los monstruos. Preferiblemente algo ligero que fuera fácil de esconder. El enano acepta y se pone a trabajar inmediatamente. El proceso lleva mucho más tiempo del que Giniuk puede esperar. Así que vuelve a casa para echarse una siesta de unas horas. Se despierta media docena de horas más tarde y vuelve al taller para comprobar los progresos del enano. Para entonces, ya ha terminado de fabricar la armadura. Y parece satisfecho con ella. Es una armadura de malla de mitril que debería caber fácilmente bajo su camisa y su capucha. Se lo prueba. Y sin avisar. El enano le ataca con un martillo en el pecho. No hay mejor manera de explicar algo que con una explicación. Después de todo, ese ataque normalmente le habría roto las costillas. Como mínimo. Pero gracias a la armadura. Apenas sintió nada. Con una armadura tan fuerte como esta. Además de su legendario bate de béisbol. Sus habilidades de combate se habían disparado. Conocer a este enano fue sin duda el golpe de suerte que necesitaba para dar un giro a su vida. Eso no es todo lo que había preparado. Sin embargo. A continuación el enano trae un gran barril para darle. Es el soju que había traído antes. Hinyut vuelve a su apartamento. Y lo prueba por sí mismo. El enano tenía razón. El simple hecho de almacenar el soju en un barril hecho de mineral de mitril. Lo convertía en una bebida totalmente diferente. Algo tan asombroso le dio una gran idea. Vuelve a llamar al traficante del mercado negro y le promete otro trato. Esta vez vende cadáveres de cobols y licor de buena calidad. En otra parte de la ciudad, el gremio de titanes acaba de concluir su entrenamiento junto a unas puertas recién abiertas. Deberían estar acabados. Pero de repente, una nueva oleada de hombres lagarto inunda las puertas. Parece que es una puerta anómala y salen tres veces más enemigos de los que acaban de derrotar. Uno de los miembros del gremio sugiere pedir ayuda a otro gremio. Pero en Do Yeon, el vicedirector del gremio, no puede dejar escapar su orgullo pidiendo ayuda a los demás. Insta a sus subordinados a mantenerse firmes y luchar. Hinyu, en cambio, no lo está pasando tan mal. Acaba de inscribirse oficialmente en su clase como clérigo y, además, ha ascendido del rango de Al C. Los clérigos son una clase rara de sanadores. Y es bien sabido que los mejores gremios suelen buscarlos. Eso significa que ahora podría ser reclutado por un gremio. De repente, un cazador ensangrentado y golpeado irrumpe por las puertas buscando a un clérigo. Hinyu levanta la mano y se ofrece voluntario como clérigo. Y el hombre le lleva de vuelta al lugar donde los miembros del gremio de titanes se están enfrentando a las hordas de hombres lagarto. Le dicen que se ponga en la fila de atrás y cure a tanta gente como pueda con los otros clérigos. Quiere ayudar de otras formas. Pero el miembro del gremio le asegura que lo único que tiene que hacer es quedarse atrás y curarles. Y luego se le pagará en consecuencia cuando la lucha ha terminado. Los curanderos están en la zona. Es suficiente para apoyar a los miembros del gremio y darles una segunda victoria para seguir luchando. Pero las olas son demasiado para ellos. Y uno de los otros clérigos sugiere llamar a un gremio de apoyo para ayudar a eliminarlos más rápido. A este paso, todos serán aniquilados si no hacen algo. Justo cuando está pensando qué hacer a continuación. Siente una presencia hostil detrás de él. Su bate acababa de salvarle de un golpe mortal de uno de los hombres lagarto. De alguna manera pasó entre todos los cazadores. E intentaba acabar con los sanadores empezando por él. Eso significa que las últimas filas de su defensa habían sido violadas. Solo hay clérigos en la retaguardia. Si esos monstruos los atravesaban, acabarían con los miembros del gremio en un instante. No le queda otra opción. Ginio agarra su bate y batea. Al hombre lagarto que lo atacó, enviándolo volando con un solo ataque. Informa a los demás clérigos de que ha habido una brecha y él es el único capaz de bloquearlos. Llegaron hasta aquí gracias a una técnica de ocultación. Y ahora intentaban emboscarlos por la espalda. Ginio ordena a los clérigos que se centren en curar por ahora y que le dejen a él a los hombres lagarto. Sería difícil, pero él era el único que podía detenerlos. Los demás clérigos están preocupados por él, ya que creen que es un curandero corriente como ellos. Hinyuk, por su parte, se apresura a enfrentarse a ellos, diciéndoles que no se preocupen por él. No diría este tipo de cosas si no tuviera al menos un poco de confianza en sus capacidades. Por supuesto, aunque dijera todo eso, seguía estando nervioso por todo el asunto. Pero al final, se las arregló para resistir a los monstruos desbocados. Uno de ellos consigue pasarle mientras tiene la guardia baja y se dirige directamente hacia otro de los clérigos. Hinyuk lo persigue. Luego salta del suelo y logra detenerse. De atacar a uno de los clérigos justo a tiempo, su ataque apresurado lo deja abierto a una puñalada por la espalda. Pero gracias a la armadura de cadena de los enanos, apenas le afecta. El monstruo se sorprende de que su ataque no haya funcionado. Y Hinyuk aprovecha para contraatacar con un golpe de bate en la cara. De alguna manera, los está conteniendo él solo. Gracias a él, pueden centrarse en curar sin preocuparse de ningún ataque furtivo. Pero no es lo único que tienen a su favor. El hombre lagarto se libera cuando un nuevo luchador entra en la batalla. De repente, un hombre fuerte se une y acaba con uno de los monstruos de un solo golpe. Este recién llegado es Seo-San-Ga-Cho, el maestro del gremio Titán. Reconoce a Hinyuk y le pregunta si fue él quien acabó con todos los monstruos de la zona. El cazador de rango se admite que fue él quien acabó con los monstruos. Pero está más confundido sobre quién era este nuevo hombre poderoso. Los clérigos se sorprenden de que no conozca al cazador de rango San-San-Ga-Cho. Es tan poderoso que, gracias a su presencia, parecía que la batalla iba a llegar a su fin. Sin tiempo que perder. Se apresura a unirse a sus subordinados en la batalla. Pero no sin antes prometer recompensar adecuadamente a Hinyuk por su ayuda. Más tarde, solo de un vistazo. Es obvio para cualquiera, incluyendo Hinyuk, que los cazadores de rango S estaban en toda una liga propia. Cuando está cerca, se convierte en el verdadero monstruo de la batalla. Aterriza justo en medio de la pelea. Y su presencia aligera inmediatamente los ánimos de todos. Excepto de Endoyon, que parece molesto por la aparición del maestro del gremio. No había nada malo en que un compañero del gremio viniera a dar apoyo. Pero el orgullo de Endoyon no le permitiría aceptarlo. Sango se hace cargo inmediatamente de la situación. Transmite órdenes a los cazadores que luchan e inmediatamente llama la atención de todos los que le rodean. He hecho esto, no espera a que los miembros del gremio despejen la zona y lanza un poderoso ataque contra el suelo. Lo que crea una onda expansiva que hace volar a todos los hombres lagarto. Su único golpe fue suficiente para acabar con muchos de ellos de un solo golpe. En cuestión de minutos, con la ayuda de San Ho, todos los monstruos se eliminan fácilmente. Ahora que estaba seguro de que los miembros de su gremio estaban a salvo, coge a Endoyon por la chaqueta para reprenderle. ¿En qué estaba pensando cuando decidió poner en peligro su vida y la de sus subordinados enfrentándose solo a los monstruos? Afirma que solo quería proteger la reputación del gremio. Pero San H.O. sabe que la verdad es que Endoyon solo quería proteger su propio orgullo. Los dos tienen una corta mirada hasta que uno de los miembros del gremio le recuerda que tiene que despedir a los clérigos que ayudaron a despejar la escena. El maestro del gremio se tranquiliza y se acerca para dirigirse a los cazadores y darles las gracias personalmente. Especialmente H.O. que es la razón principal de que tanta gente haya salido viva hoy, como muestra de gratitud. Le ofrece permitirle entrar en el gremio inmediatamente, sin tener que pasar por un proceso de registro. Eso es algo que Endoyon no puede aceptar. Se apresura a descalificar a H.O. como un simple rango de que solo ha tenido suerte. San H.O. Por otro lado, no duda en recordarle que este simple ex rango de salvó tantas vidas que se habrían perdido de no ser por su terquedad. Luego obliga a Endoyon a disculparse ante H.O. Lo que ya es un gran golpe para el orgullo del vice maestro del gremio. Incluso con eso, H.O. rechaza respetuosamente la oferta. No quiere formar parte de ningún gremio que permita a gente como Endoyon tener ningún tipo de autoridad. Esa es la gota que colma el vaso. Endoyon se abalanza sobre él con un puñetazo potenciado. Pero un bate defensivo directo a su estómago es suficiente para detenerlo en seco. El golpe es suficiente para dejar inconsciente a Endoyon de inmediato. La ocasión es un momento tan notorio que aparece en un artículo de prensa al día siguiente. Los altos mandos del gremio de titanes no pueden soportar lo que le pasó a Endoyon. No solo fue avergonzado públicamente por un simple rango C. También fue degradado de su autoridad como maestro del gremio adjunto. Exigen que el rango se comparezca ante ellos para explicarse. Sang Acheo, por otro lado, no está de acuerdo con eso. No solo Endoyon arriesgó la vida de múltiples miembros del gremio por su orgullo. También intentó atacar a alguien que luchaba por su gremio. Esa es razón más que suficiente para que sea degradado. Eso consigue callar a las personas reunidas que no tienen nada más que decir a los hombres. Los envía por su camino. La mente del maestro del gremio vuelve al extraordinario rango C que vio el otro día. Antes de que se haga más fuerte, tiene que conseguir que Kan Ginyu se una a su gremio. Como sea, el hombre en cuestión orgazanea en su apartamento, disfrutando de una copa mientras revisaba sus gastos. Como ganaba mucho dinero con la casa, había gastado más de lo habitual, lo que elevaba los gastos a un nivel absurdo. Si hubiera sabido que las cosas iban a acabar así, habría aceptado la paga extra que le ofrecía el gremio de titanes. Al final del día, aunque no importa, ya que tiene una forma mucho mejor de ganar dinero. Después de una muy necesaria relajación, se dirige de nuevo a la mazmorra para recoger más cadáveres de monstruos. Cazar los mismos monstruos de siempre ya no es suficiente para él. Ahora que se había hecho más fuerte, iba a necesitar oponentes más fuertes. Se adentró en el segundo piso más de lo habitual, y se encontró enfrentándose a un pequeño ejército de orcos. Uno de ellos intenta atacarle por la espalda, pero esquiva con éxito el ataque antes de contraatacar con un ataque propio. El golpe derrota al orco inmediatamente, cierto, mientras varios otros se arremolinan a su alrededor por el pasillo. Hace solo unos días, habría muerto en el acto, pero gracias a su nuevo equipo, es capaz de derrotarlos a todos con facilidad. Al final, cuenta con un total de 20 cadáveres de orcos, lo que debería reportarle suficiente dinero para no tener que preocuparse de nada durante todo un año. Como aún le quedaba mucha resistencia, decide adentrarse un poco más en la mazmorra, y se encuentra entrando en la tercera planta, llamada el laberinto del guardián del templo. A primera vista, no parece haber monstruos en la zona, pero la sensación de calma se rompe casi de inmediato por un gran temblor que sacude el suelo. Una mano gigante sale de debajo de él, y Hinyuk apenas logra apartarse del camino. La mano pertenece a un golem de piedra, que es un monstruo artificial construido con maná. Sus ataques son demasiado rápidos para esquivarlos, y son tan poderosos que incluso cuando lo bloquea, sigue siendo empujado hacia atrás por una gran cantidad, que le deja con muy pocas opciones. Pero para intentar su mejor y luchar, el golem parece ser increíblemente fuerte, pero carece de inteligencia para hacer uso de esa fuerza. Hinyuk se aprovecha de esto, y se las arregla para aterrizar un ataque en su cabeza, rompiéndolo en pedazos y haciendo caer a la criatura. Pero no hace falta mucho tiempo para que empiece a reformarse. Una vez más, Hinyuk olvidó un punto crucial de los golems. Solo puede ser derrotado rompiendo completamente su núcleo. Al darse cuenta de esto, intenta esquivar hacia atrás y crear algo de distancia para volver a trazar una estrategia, pero el monstruo logra regenerar su mano lo suficientemente rápido como para atraparlo antes de que pueda escapar. No había muchas maneras de escapar de esta trampa, pero de repente, una flecha voló e hirió al golem en el pecho. Hinyuk ve la oportunidad y sigue con un golpe seco de su bate, romper el núcleo de los golems y derrotarlo de una vez por todas. Además, consiguió salir con vida de esa situación, gracias al desconocido que le salvó con ese flechazo. Se da la vuelta para dar las gracias a su salvador, pero se sorprende cuando, en lugar de ver al enano que esperaba, ve a una mujer de aspecto hermoso con unas orejas de aspecto extraño. Esas orejas significan que en realidad es una elfa. Inclina la cabeza y le agradece que le haya salvado, pero no se da cuenta de que el elfo se abalanza sobre él con la cabeza gacha. Sólo consigue verla un segundo antes de que ella le agarre por el cuello, y lo acerca para interrogarlo. No lo había visto antes en esta mazmorra. Siente curiosidad por saber quién es y de dónde viene. El elfo claramente no es del mundo de Hinyuk. Ella no sabe de dónde es, y su atuendo no le resulta familiar. Ella le hace un aluvión de preguntas mientras él lucha por liberarse de su agarre. Ella finalmente lo deja ir después de que él menciona que entró en la mazmorra hoy. Eso significa que él sabe dónde está la entrada de la mazmorra. Le empuja al suelo y deja caer su arco. Por fin ha encontrado una salida de esta mazmorra. Hinyuk se levanta y exige saber qué pasa con ella siendo innecesariamente agresiva. La elfa le ignora y le exige que la lleve a la salida. No le impresiona que le dé órdenes de la nada, pero es muy guapa. Así que por ahora lo deja pasar. Ella menciona que si la guía con éxito fuera de la mazmorra, entonces ella le compensará adecuadamente. Después de todo, es una mercenaria de rango platino, así que puede confiar en ella. Se llama Lucía y es una medio elfa que se precia de ser bastante famosa. Seguro que había oído hablar de ella en alguna parte. Hinyuk, sin embargo, no tiene ni idea de lo que está hablando ni de quién es. Repite que es una mercenaria de rango platino. Y le enseña su placa, pero todavía no ha visto ni oído hablar de ninguna de estas cosas antes. Venía de algún tipo de zona rural. ¿Cómo no sabe qué es la placa o quién es ella? Le dice que es de Seúl, Corea. Es su turno de confundirse por los nombres que él dice. Y se da cuenta de que el mago loco podría haber tenido éxito en su hechizo de salto de dimensión. Ella le cuenta sus sospechas con palabras sencillas. Un mago de su dimensión lanzó un hechizo a esta mazmorra que hizo que saltara a la suya. Algo así no suena posible en absoluto. Pero parece que eso es exactamente lo que pasó. Sin embargo, como fue un cambio dimensional, eso significa que revertir la magia le permitirá volver a su mundo. Hinyuk había sentido que algo era extraño. Pero resulta que esta mazmorra ni siquiera es de este mundo. Si este lugar regresa a su ubicación original eso podría ser un gran problema para él. Le pregunta si piensa devolver la mazmorra ahora mismo. Pero no puede. Sería demasiado difícil revertir la magia aquí. Pero hay una ubicación potencial que sería útil. Es una habitación oculta en este piso que encontró hace tiempo mientras buscaba una salida. Ella le pide ayuda para llegar allí. Y promete recompensarle por su ayuda para llegar hasta allí. Las condiciones no parecen tan malas. Así que acepta ayudarla a llegar a la habitación oculta. Se dirigen allí y luchan contra algunos orcos en el camino. Pero Hinyuk se da cuenta de que ella es mucho más fuerte de lo que pensaba. La flecha que disparó antes tampoco era ninguna broma. Luchar contra ella aquí sería una desventaja para él. Su apuesta más segura sería cooperar con ella y seguir evaluando la situación. Tras caminar un poco más. Deciden descansar en un lugar seguro. Hinyuk había metido unos bombones en los bolsillos para emergencias. Y le dio uno para comer. Le gusta de inmediato y pide más. Y después de comerse toda su provisión, pide aún más. Desgraciadamente, ese fue el último. Y ella acepta y parece lo suficientemente satisfecha como para continuar el viaje. Finalmente llegan a una gran sala que alberga al jefe de la mazmorra. Lucía cree que hay una posibilidad de que el hechizo de los magos esté en esa habitación. Para investigar, tendrán que acabar con el jefe y liberar la sala. Ella le dice que no tiene que hacer casi nada. Todo lo que tiene que hacer es ayudarla a acabar con él. Una vez que ella lo quite, abren la puerta. Y el monstruo suelta inmediatamente un rugido furioso antes de atacar. Lucía carga una flecha y apunta directamente al pecho del jefe. Le dice a Hinyuk que la vigile de cerca. Luego utiliza una técnica llamada aura para aumentar el impacto de su ataque. Dispara la flecha y le da de lleno al jefe. Volpeándolo de espaldas inmediatamente. Uno solo de sus ataques bastó para derribarlo a pesar de lo enorme que era el monstruo acorazado. Esta es la técnica que le va a enseñar. Pero primero tiene que acabar con el monstruo antes de que se levante de nuevo. Igual que con los golems. Tiene que apuntar al núcleo para eliminarlo. Salta sobre el pecho de la criatura caída y golpea. Subate justo donde cree que debe estar el núcleo. Sin embargo, un golpe no parece ser suficiente para derribarlo. Y un gran puño se abalanza sobre él desde un lado. Lo bloquea por los pelos con una de sus habilidades clericales. El escudo sagrado. Luego utiliza su impulso para empujarse de nuevo sobre su pecho. Si un golpe no es suficiente para derribarlo, entonces seguirá golpeándolo hasta que deje de moverse. Finalmente, abre el núcleo. Y la criatura es finalmente derrotada. Vuelve a subir de nivel. Llegando casi a 200 en este punto. Ahora que la criatura está derrotada. Vuelve con Lucía y le pide que le enseñe a usar el aura. Pero ya usó el aura. Su habilidad de escudo sagrado transformó su poder de clérigo sagrado en aura. Para él, solo era una habilidad de clase. Pero ella no sabe lo que es eso. Además, si puede usar habilidades como esa, entonces parece que podrá aprender a usar el aura más rápido de lo que ella pensaba. Ya que tiene el potencial para blandirlo. Bueno, eso significa que incluso podría ser capaz de empezar a mejorar sus ataques con aura de inmediato. Pero antes, hay una condición. Ella le envía de vuelta para conseguir más chocolates para ella. De vuelta en la ciudad, Sang H.O. camina junto a su secretaria. Lee llena. Y habla de una nueva anomalía aparecida cerca de la estación de Gangnam. Se detectó ayer. Lo que significa que tienen unos cinco días para prepararse antes de que aparezca allí un poderoso monstruo. No importa cómo lo imagine Sang H.O. No hay forma de que su gremio sea capaz de hacerle frente por sí solo. Sin embargo, todos los demás gremios importantes han sido enviados al extranjero. Lo que significa que el gremio Titán es el único que queda en Corea para luchar. Yena seguirá buscando cazadores capaces que trabajen por cuenta propia a nivel local. Pero ninguno de ellos parece fiable. Sin embargo, Sang H.O. ya tiene la vista puesta en otra persona. De hecho, casualmente, esa persona estaba cruzando por el otro lado de la calle. Se excusa de la conversación con su secretaria y persigue a H.O. H.O. lleva a casa una gran caja de bocadillos que el duende le pidió. Cuando la voz del maestro del gremio capta su atención, ofrece su propuesta para unirse al gremio Titán una vez más. Pero H.O. no tiene planes de cambiar de opinión. En ese caso, Sang H.O. le ofrece a H.O. un trabajo como mercenario. De esa manera puede seguir trabajando para el gremio, pero no formará parte de él. Las recompensas también son sustanciales. Eso suena más interesante, pero H.O. promete sólo pensarlo. Regresa a la mazmorra y entrega los bocadillos al elfo. Se los come todos alegremente. Y es obvio que en su mundo no tienen este tipo de comida. Después de su copiosa comida, H.O. le pregunta por qué está comiendo en el sótano cuando ya han derrotado al monstruo jefe. Ella señala un círculo mágico en el techo y le dice que conecta la mazmorra con el mundo en el que vive. Por ello, se quedará allí de momento para estudiarlo. Así que si quiere aprender más sobre el aura, tendrá que llevarle más bombones. Ahora que ha terminado de comer, le coge de la mano para enseñarle a usar el aura. En primer lugar, tendrá que verter su aura en su cuerpo para mostrarle lo que se siente. Hinyuk siente inmediatamente el poder fluyendo en él. Lucía también nota el pico de poder en su cuerpo. Después de que ella vertió en su aura, parece tener más talento para ello de lo que ella esperaba en un principio. El movimiento del poder sagrado que recorre su cuerpo es tan impresionante que ella cree que será capaz de comprender lo básico al final del día. Le elogia por su talento y le pregunta si puede recordar el flujo del aura en su cuerpo. Confía en poder hacerlo. Y ella lo reconoce antes de girar. Para salir de la mazmorra, ella debía investigar el círculo mágico primero. Pero parecía que sería más rápido entrenarlo completamente en el uso del aura. Y la mejor manera de hacerlo es a través de la experiencia práctica. Lo lleva a otra parte de la mazmorra y lo arroja a una horda de monstruos. Lucha contra un ejército de goblins y kobolds a la vez. Pero se las arregla para mantener su propia contra ellos. Mientras recogían también sus cadáveres. Se vuelve hacia Lucía y le pregunta por qué de repente tiene que luchar contra una horda de monstruos. Cuando le dijo que aprendería a usar el aura, le dijo que así es como aprendería a usar el aura. Aunque ella le infundió un poco de maná en el cuerpo para que pudiera sentirlo. Tendrá que sentir el resto por sí mismo. Y para ello, todo lo que tiene que hacer es cogerle el truco a activar el aura usando su poder sagrado. Y no hay mejor forma de cogerle el instinto que en medio de un combate real. Está más molesto porque ella no le dijo nada de eso. Y en su lugar lo lanzó a la acción sin previo aviso. Mientras luchan, el suelo empieza a temblar. Y un golem de piedra emerge del suelo. Suelta un fuerte rugido y empuja a Hinuk mientras Lucía sigue explicando que necesita enfrentarse a una verdadera crisis para desbloquear su potencial. Lo único que tiene que hacer es concentrarse e intentar sentir el poder sagrado que emana del escudo que genera con su habilidad. El escudo está hecho de aura. Así que una vez que le coja el truco, podrá cogerlo rápidamente. Es más fácil decirlo que hacerlo, ya que no activa el escudo sagrado conscientemente. ¿Cómo va a sentir el aura de algo que se enciende automáticamente? El monstruo lanza un enorme puño hacia Hinuk, que vuelve a bloquearlo con el escudo sagrado. Pero esta vez siente algo. Es una especie de energía que se acumula alrededor de su mano izquierda, que es la mano que activa la habilidad. Así debe sentirse el poder sagrado. El monstruo vuelve y ataca de nuevo. Y Hinjuek vuelve a invocar su escudo sagrado, solo que esta vez tiene una forma diferente a la que recuerda. La sensación de invocar el escudo también es diferente. Esto debe ser maná. El golem no le da tiempo a darse cuenta de todo esto y se estrella contra el escudo, enviando a Hinjuek volando hacia atrás. Lucía se burla de él desde su podio. Le dijo que se acostumbrara a su habilidad, que no cometiera errores tontos. Pero él hacía lo que ella le decía. Mientras se prepara para otro ataque, una ventana de estado aparece frente a él. Ha adquirido una nueva habilidad llamada aplicación del poder sagrado. Esta habilidad le permite usar el poder sagrado y utilizar la energía para mejorar su ataque y defensa en función de la cantidad de poder sagrado utilizado. Esto significa que hay formas de ganar habilidades más allá de conseguir un cambio de trabajo. Lucía se da cuenta de que se está distanciando y decide tomar cartas en el asunto. Parece que enfrentarse a un golem mientras aprende el aura es demasiado para él. Así que se ofrece a encargarse de él. A partir de ahí, Hinjuek, por su parte, se recupera rápidamente y le dice que se retire. Ahora que domina sus nuevos poderes, debería ser capaz de manejarlo todo. Carga contra el golem y luego salta desde el suelo, esquivando por poco otro puño de piedra que le apuntaba directamente. Luego, en el aire, concentra su mana en el bate y luego usa una voltereta frontal para ganar más impulso. Antes de hacer caer el bate mejorado con maná sobre la cabeza del golem, el monstruo cae, pero aún no está satisfecho. Aterriza en su pecho y se concentra una vez más, tratando de desviar aún más maná en su bate antes de derribarlo justo en el pecho de los golems. Desbloqueando al mismo tiempo una nueva habilidad, llamada Aura Sagrada. Con su arma mejorada, apuñala al golem con su bate y consigue romper el núcleo, desbloqueando su aura sagrada. También le permitió adquirir nuevas habilidades como golpe de precisión e inflexible. Gracias al entrenamiento de Lucía, pudo desbloquear dos habilidades pasivas y una activa. A ella, sin embargo, le preocupa más el hecho de que haya aprendido a usar el aura en la batalla tan rápidamente. Ella esperaba enseñarle lo básico y darlo por terminado. Pero con esto, ella tiene que ver las cosas hasta el final. Toma una de sus flechas y derriba un muro, abriendo la zona a una horda aún mayor de monstruos. Hinyuk no está impresionado, pero prepara su bate y se prepara para otra batalla. La batalla con los monstruos en la mazmorra le quita mucho, y para cuando va a vender los cadáveres de los monstruos, está agotado. Está tan cansado que el jefe del mercado negro, Hun Chul, se da cuenta cuando se encuentran. Parece como si acabara de pasar por una guerra. Junko decide no hacer demasiadas preguntas y se pone manos a la obra aceptando los cadáveres de los monstruos. También saca el tema del alcohol que les vendió la última vez. Los comercializó como sojo artesanal tradicional y, desde que salió al mercado, los pedidos no han dejado de llover por lo popular que se hizo la bebida en tan poco. Tiempo que pudo centrarse en vender licores y no tener que preocuparse nunca más por el dinero. Con dinero suficiente para el resto de su vida y un pequeño negocio ya montado, Hinyuk se dirige a casa a descansar. Su entrenamiento con Lucía le ha dejado inmensamente cansado. Y solo unos segundos después de acostarse en la cama, se desmaya inmediatamente. No mucho después, le despierta el sonido de una alerta de catástrofe. Una fuerte voz automatizada insta a todo el mundo en la calle a evacuar y ponerse a salvo. Hoy ya es el día de la invasión de monstruos. Parece que este mes se ha adelantado. Las invasiones de monstruos suelen producirse al azar, pero hay una invasión que se produce al cabo de un mes. Esta invasión es bastante común y, por lo general, Hinyuk aprovecharía esta oportunidad para atrapar algunos monstruos de bajo nivel por algo de dinero suelto. Esta vez, sin embargo, está demasiado cansado para preocuparse. Los grandes gremios se ocuparán de ellos de todos modos, así que no debería tener que mover un dedo. Al menos eso era plan hasta que llegó una notificación a su teléfono informándole de que, debido a la urgencia de la invasión, las recompensas por monstruos se triplicarían. Con el triple de recompensas en juego, Hinyu ya no puede ignorar la invasión. Se va a la calle para ver si puede tomar algo y hacer caja. Mientras tanto, los agentes de seguridad guían a la gente e intentan despejar las calles. Mientras el gremio de titanes lucha contra hordas de monstruos que recorren la ciudad, la cola de seguridad ya se está rompiendo por la cantidad de monstruos que intentan pasar. Y Sang H.O. se está quedando sin resistencia para seguir luchando. No importa a cuántos derribe, siguen apareciendo más. Los miembros del gremio ya están al límite, y aunque parece que tienen la sartén por el mango, las cosas no parecen muy prometedoras. La secretaria del gremio observa preocupada el combate desde detrás de la seguridad. Aunque parece que todo va bien gracias al maestro del gremio, se da cuenta de que se están quedando cortos. Ojalá tuvieran un cazador más poderoso para cambiar las tornas. Su mente divaga hacia un hombre que el maestro del gremio había encontrado prometedor no hace mucho tiempo. Coge su teléfono y llama a Hinyuk. Está luchando contra unos goblins. Cuando él recoge, ella le ofrece la oportunidad de luchar con el gremio de titanes y, a cambio, recibirá una gran compensación. Pide cinco veces la indemnización normal, y ella sugiere que se reúnan en un lugar predeterminado para discutir más. Cuando se reúnen, ella le ofrece a cambio una indemnización cuatro veces mayor, y él acepta a regañadientes. Con eso, ella le da un dispositivo que llevará la cuenta de cuántos monstruos mata para que puedan llevar la cuenta de cuánto hizo por el gremio. Si su contribución a la lucha es superior a la media, obtendrá todo lo que pide. Ahora que ha tenido la oportunidad de demostrar sus habilidades y recibir un pago adecuado por ello, se dirige hacia el combate para prestar ayuda. Yena le mira marcharse de mala gana, y se pregunta si estará a la altura de las expectativas que Sang H.O. tiene puestas en él. Una vez fue capaz de derribar a Endojeon por pura suerte, pero sus habilidades siguen siendo inciertas. Sang H.O. llega al campo de batalla e inmediatamente va tras un ogro desbocado, lo que conmociona a toda la multitud. Consigue matarlo de un rápido golpe, lo que hace pensar a todos los demás que tiene que ser al menos un cazador de rango A. El rango A está cerca, pero Hinjuk cree que con sus habilidades actuales, tiene que ser más fuerte que un rango A. Se toma un momento para beber una poción de maná y recargarse. Gracias al intenso entrenamiento de Lucía, ha conseguido alcanzar el nivel 200. Normalmente, no sería capaz de enfrentarse a un ogro, pero mientras su maná no se agote, debería poder seguir el ritmo de un cazador de rango S. Y ahora mismo, tiene más de 1500 pociones de maná, lo que significa que todos los monstruos a su alrededor en este momento, no son más que máquinas de hacer dinero. En otro lugar, Hidoyin acaba con los monstruos junto a los miembros de su gremio. Se da cuenta de que los monstruos están disminuyendo drásticamente, y se gira para ver a un grupo que observa cómo alguien derriba monstruos con facilidad. Él mismo los revisa y ve a la persona que más odia en este momento. Grita órdenes a los aturdidos cazadores y les dice que dejen de soñar despiertos y vuelvan a luchar contra los monstruos. ¿Por qué estaba aquí este tipo y quién lo invitó? El solo hecho de ver a Hilleok le recuerda su último encuentro y cómo su bochornoso momento fue difundido en todos los noticieros, que la última vez debió deberse a mucha suerte. Esta vez, como está solo, no habría problema en eliminarlo y ponerlo en su lugar. Con eso en mente, corre hacia Hinyuk con la esperanza de arreglar su desagradable costumbre de estar en el peor lugar en el momento equivocado. Por desgracia para él, el cazador de rango se se da cuenta demasiado pronto y consigue contrarrestar su ataque, enviando a Andoyan volando y noqueándolo. Una vez más, está demasiado ocupado para entretener a este loco cualquiera. Mientras tanto, Sangacheo se enfrenta a un minotauro desbocado. Su maná está casi agotado y se ha quedado sin resistencia. El minotauro levanta su garrote para atacar justo cuando Sangacheo contempla la idea de retirarse y recuperar su resistencia. Pero antes de que pueda golpearlo, una voz grita detrás de él y Hinyuk salta desde arriba, agarra al minotauro por el cuerno y lo estrella contra el suelo para que un cazador de rango se derribe a un minotauro de un solo golpe. Parece que su juicio sobre Hinyuk fue acertado. Mientras derriba al monstruo, Sangacheo se acerca a él para mostrarle su agradecimiento por la ayuda. Hinyuk le dice que el maestro del gremio le llamó y le prometió una cuantiosa paga a cambio de su ayuda, así que no había necesidad de darle las gracias. Sangacheo aprovecha entonces para pedirle una vez más que se una a su gremio. Si une fuerzas con ellos, seguirán surgiendo oportunidades como esta. Hinyuk se toma un momento para considerarlo. Entonces le dice que una vez que acaben con los monstruos restantes, entonces lo pensará. Mientras hablan, Sangacheo recibe una llamada de hiena. Ella le dice que mire al cielo. Las nubes habían retrocedido y el tiempo se había vuelto ardiente con los relámpagos. Algo enorme y amenazador acechaba entre las nubes, y no parecía amistoso. Dispara rayos a todo, tanto a monstruos como a cazadores, y daña edificios mientras vuela a su alrededor. Está tan alto en el cielo que no hay forma de que sus habilidades puedan alcanzarlo. Eso significa que no habría forma de atacarlo. Sangacheo sugiere volver a su gremio para evaluar la situación, e invita a Hinyuk a acompañarle. Acepta a regañadientes, y juntos se reúnen en su oficina. A partir de ahí, realizan diferentes pruebas, y ver que nada de lo que han hecho hasta ahora ha podido afectarla ni defenderse de sus ataques. Todo lo que han hecho hasta ahora para detenerlo ha sido anulado o destruido. Necesitarían encontrar algo con una enorme potencia de fuego que también pueda destruir cosas a larga distancia. Inmediatamente le viene a la mente Lucía, y se da cuenta de que podría haber una forma de derribarla. Después de todo, como Hinyuk se va a buscar Asia, los ejecutivos del gremio de titanes se reúnen para hablar sobre el favoritismo que Sangacheo está dando a un Ranker C. Los otros miembros del gremio intentan pensar en otras formas de derribar al monstruo sin depender de Hinyuk. Pero simplemente no hay otra opción en el asunto, todos los otros métodos están garantizados para fallar. Así que la única opción que queda es confiar en el único cazador con una idea. Podrían llamar a otro gremio llamado Gaedia que es un gremio grande lleno de magos de rango A y superior. Desgraciadamente, a esos tipos no les importan las bajas, y llamarles cegaramente provocará muchas muertes. Los demás miembros de la sala se callan al darse cuenta de que realmente no tienen más remedio que esperar. De vuelta al apartamento, Hinyuk sale del portal con Lucía, le da las gracias por aceptar ayudarla, y le promete tantas golosinas de su mundo como pueda desear como recompensa. Juntos, se dirigen a lo alto de la sede del gremio de Titanes, y Hinyuk le muestra el monstruo que está aterrorizando su ciudad. Él le pregunta si será capaz de derribarlo, y ella está segura de que sí. La cosa es tan grande que puede golpearla con los ojos cerrados. El monstruo es de nivel 300, el nivel más alto jamás registrado. Ella le asegura que puede sacarlo, pero primero va a necesitar un poco de ayuda. El tejado del edificio es demasiado frágil para soportar su potencia, y necesita que prepare un escudo para absorber la mayor parte del impacto. Si no quiere ver varios edificios destruidos, con las cosas bien preparadas, Hinyuk llama al líder del gremio y pregunta por los posibles daños en la zona. Una vez que acaben con el monstruo, los daños a los edificios serán inevitables. Sangacho le dice que no se preocupe por todo eso y que solo se centre en acabar con el monstruo. Una vez decidido esto, Hinyuk prepara un escudo mientras Lucía carga dos flechas para derribar a la bestia. Apunta con cuidado. Luego suelta los tiros, lo que causa una onda de choque masiva que empuja a Hinyuk hacia atrás incluso con el escudo. Los dos disparos surcan el cielo hacia el monstruo, y en apenas un segundo, asestan un golpe directo a la bestia, acabando con ella de un solo disparo. El daño es tan masivo que la mitad de su cuerpo se desintegra por el impacto. El gremio de titanes lo observa desde el suelo, asombrados de que lo haya conseguido con tanta facilidad. Hunter Kang Hinyuk sigue sorprendiendo a la gente. El latigazo del ataque de Lucía fue suficiente para dejar huellas humeantes en el helipuerto del edificio. Puede que no fuera el momento de contenerse, pero esto era demasiado. Lucía, por su parte, está más decepcionada de que el monstruo fuera tan débil. No fue así en absoluto. Más bien Lucía es demasiado fuerte para cualquier monstruo que aparezca en este mundo. A pesar de todo, el trabajo está hecho y es hora de que regrese. Ella le pasa el rastreador que lleva la cuenta de sus puntos, y la lectura fue un enorme 240 puntos. Con eso, ella se da la vuelta para marcharse. No sin antes dejarle con una advertencia de no depositar demasiada confianza en otras personas. Cuando hay mucho en juego, la mente de la gente tiende a nublarse con la esperanza del dinero. Pero, sería mejor no dejarse engañar, como ella lo ha sido en sus muchas aventuras. Hinyuk le asegura que estará bien. Si se da cuenta de que algo va mal, se ocupará de ello. Se separan, y Hinyuk se dirige a la calle donde es encontrado por Sanacheov y su secretaria. Le alcanzan y le preguntan cómo ha podido derribar el solo a un monstruo tan grande. Se niega cortésmente a decírselo y dice que es un secreto. Uno de los ejecutivos que le acompañan se ofende por ello y no cree que un simple rango se pueda acabar con una bestia tan enorme. Pero Hinyuk les muestra el rastreador de monstruos, que tiene una enorme cantidad de puntos, demostrando que realmente fue él quien lo derribó. Sango lo detiene allí y se disculpa con Hinyuk por el arrebato. El ejecutivo les observa enfadado. Parece que a Sanacheo le gusta más ponerse del lado de un rango C que de los miembros de su propio gremio. En ese caso, es hora de buscar un cambio, porque Sanacheo sigue interponiéndose en el camino del futuro del gremio. Saca su teléfono y llama a un número desconocido. Al día siguiente, se había extendido por toda la ciudad el rumor de que el monstruo gigante había sido abatido por un ordinario de rango C. Los miembros del gremio de titanes no lo creen, pero no es tan difícil de verificar. Incluso se había corrido la voz de que el maestro del gremio le había ofrecido personalmente entrar directamente en el gremio de titanes. Pero él lo rechazó. Debía de estar muy seguro de sus habilidades para rechazar una oferta tan grande del mismísimo Sanacheo. Los rumores habían llegado incluso a miembros del gremio Ultron, que también habían recibido información de que Andoyan había sido hospitalizado tras los sucesos de la invasión de monstruos. Era conocido por sus impresionantes habilidades, pero la información revela que fue abatido por el rumoreado cazador de rango C. Si eso es cierto, entonces los rumores tenían algo de verdad. Los exploradores del gremio Ultron deciden reunirse ellos mismos con Himyuk y verificar la información de que podría haber desbloqueado una clase oculta, lo que era excepcionalmente raro que hicieran los cazadores. Si ese era el caso, primero tenían que reclutarlo para su gremio antes de que otro gremio lo tomara o lo eliminarían. Himyuk, por otro lado, durmió profundamente después de la batalla. Había agotado toda su resistencia durante el combate y se desmayó en cuanto pudo. Se despertó después de dos días de sueño muerto y se dio cuenta de que era la reacción por abusar de su resistencia. Sale a su sala de estar y se encuentra con que Lucía había hecho un lío enorme con todos los bocadillos que le había comprado. Había conseguido comérselo todo en solo dos días, pero no tuvo más remedio, ya que no quedaba comida en la nevera y lo único que tenía disponible para comer eran esos bocadillos. Tampoco podía volver a la mazmorra, ya que él no le había abierto el portal. Eso confunde a Himyuk, ya que nunca ha necesitado abrirlo antes. Siempre está abierto por lo que él sabe. Va a su ático para mostrarle que el portal estaba abierto, incluso en ese momento, que no tenía sentido para ella, ya que hace un momento no había nada allí. Le dice que se aleje de la puerta y vuelve a abrirla, y efectivamente, no hay nada allí. Ahora que ha dado un paso atrás, Himyuk no tiene ni idea de lo que está pasando, ya que solo ha visto la mazmorra abierta. Lucía tiene la teoría de que la mazmorra solo reacciona ante él, lo que significa que dondequiera que vaya, el calabozo le sigue. Parece que la mazmorra está impresa directamente en él, lo que significa que existía la posibilidad de que la mazmorra hubiera caído directamente sobre su cabeza. Por suerte, fue un hechizo fallido. Decide no pensar en eso, y en su lugar pide algo de comida para los dos. Se pregunta cómo encontró el camino de vuelta a la casa. Después de derrotar al monstruo, ella colocó un hechizo de supresión de reconocimiento sobre él, lo que debería haber hecho imposible encontrarlo. Himyuk le pregunta por qué colocaría algo así en su casa. Ella le explica que mientras él dormía, algunas personas extrañas seguían viniendo. Eran de un gremio llamado Ultron y Guardián, y eran tan molestos que ella hizo que nunca pudieran venir. Himyuk está confuso sobre por qué esos grandes gremios le estarían buscando, así que saca su teléfono para averiguar qué había pasado mientras dormía. El primer titular que ve capta su atención de inmediato. La noticia de que había derrotado al nuevo monstruo gigante se había extendido por internet. Incluso circulaba un video en el que se le veía luchando junto al gremio de titanes. Parece que se hizo famoso de la noche a la mañana. Esto va a ser un problema. Parece que se volvió demasiado codicioso, y aprovecharse del poder de Lucía le había puesto en el punto de mira. El sector de la casa es territorial, y siempre que ven un competidor fuerte, intentan eliminarlos lo antes posible. Deciden no pensar en el pasado. Cuando Lucía termina de comer, se dirigen de nuevo a la mazmorra para llevar su botina al enano. Gracias al potente disparo de Lucía, el cuerpo estaba demasiado débil para usarlo, y sólo pudieron recuperar la cabeza. El anciano se siente frustrado con el elfo por excederse y estropear un material valioso. Parece que Lucía y él se tienen un odio natural. Hinyu interrumpe su discusión y pregunta al enano si puede hacer algo con el cadáver. Se toma un momento y se saca algo de la cabeza. Es el órgano que le permitía producir rayos. Con eso, puede encantar el bate de béisbol para producir rayos también. Hinyuk le pregunta cómo quiere que le pague, pero lo único que quiere es que el duende salga de su taller. Lucía empieza a temblar de rabia, y Hinyuk tiene que calmarla prometiendo darle más dulces. Después de evitar por los pelos que le hiciera un agujero en la cabeza al enano, se dirige de nuevo a la ciudad para comprarle los dulces prometidos. De vuelta a casa, percibe algo en un callejón. Parece que alguien lo está rastreando. Se le cae la compra detrás de un muro, y llama a la espeluznante que le sigue. Responde una voz, sorprendida de que Hinyuk se haya fijado en él. De repente, una figura aparece de la nada y se abalanza sobre él blandiendo una espada. Hinyu apenas logra bloquear el ataque con su bate. El recién llegado se sorprende de que Hinyuk pudiera verle. Esto confirma que los rumores eran ciertos. Hinyuk realmente es más que un rango ordinario. Hinyu lo empuja hacia atrás y luego salta sobre él con otro ataque de su bate. Como no quiere revelar quién es, tendrá que recibir una paliza hasta que tenga ganas de hablar. Como el atacante no puede luchar de frente, utiliza una habilidad para volverse invisible de nuevo, decidiendo cambiar de táctica. Hinyuk puede sentir débilmente su presencia, pero no puede verlo. El ligero sentido que tiene es suficiente para saber cuándo va a atacar. Sin embargo, consigue esquivar y bloquear la mayoría de los ataques que le lanzan. Pero a este paso, las cosas no le irán bien por mucho tiempo. Si tuviera su bate habitual, podría seguirle la pista más fácilmente. Pero el viejo enano está trabajando en ello, lo que significa que tuvo que cambiar a un bate de aluminio normal. En su lugar, no puede quedarse aquí mucho más tiempo, sin ningún otro medio de lucha. Hinyuk está ocurriendo, pero no antes de que el atacante encapuchado le coloque un dispositivo de rastreo en la camisa. Hinyuk se dirige a una zona concurrida para esconderse, pero el dispositivo de rastreo del atacante le permite seguir vigilando donde quiera que vaya. El rastro conduce a un baño de unos grandes almacenes, y él lo sigue, camuflándose. Mientras tanto, se detiene ante la caseta a la que le condujo el rastreador y la abre de una patada, preparados para atacar. Excepto que no hay nada allí, sino el rastreador pegado a la pared. Era una trampa. Se dio cuenta de que demasiado tarde, como Hinyuk se precipita detrás de él con su bate levantado a Mpe Tsuen, en este espacio confinado, desaparecer no lo salvará. Él apenas evade el ataque y contraataca con un golpe de cuchillo a la cara de Hinyuk, que se esquiva fácilmente, y el cazador agarra la mano del atacante antes de estamparlo contra el suelo. Sin ningún lugar al que huir y sin aliento, Hinyuk levanta su bate, se prepara para batear por última vez, y se prepara para romperle la cabeza si no le dice a Spill quien lo envió a esta persecución. Mientras tanto, fuera, un chico quiere usar los aseos. Hay un cartel que prohíbe la entrada, pero ya no puede aguantar más. Su padre le deja huir a regañadientes. Justo cuando el asesino está a punto de confesar que es toda la oportunidad que necesita, el asesino carga una bola de fuego, y lo envía directo a Hinyuk y al niño, forzándolo a poner un escudo y salvarlos a ambos. El asesino utiliza el humo como vía de escape para huir mientras aún puede. Los de arriba solo le dijeron que le sacara información. No esperaba que las cosas fueran tan problemáticas. Mientras intenta huir, un objeto le atraviesa el pecho, matándolo al instante. Hinyuk está detrás de él, tratando de recuperar el aliento. Parece que usó demasiada fuerza y lo mató accidentalmente. Mientras se lamenta de la situación, aparece ante él una ventana de estado. Reconoce el asesinato, pero lo califica de defensa propia. Por ello, no se otorgará el rasgo de villano. Y en su lugar, un cambio de trabajo oculto ha quedado disponible. No mucho después del incidente, la policía llega para asegurar la zona. Hinyuk se sienta solemnemente en un banco y piensa en lo que acaba de pasar. Normalmente, cuando un cazador mata a una persona, recibe el título de villano. Los clérigos, especialmente, sufren una penalización en la que sus habilidades quedan selladas si adquieren el título. Originalmente pensó que eso era lo que le iba a pasar, pero como fue en defensa propia, apenas logró escapar de ese destino. Pero él definitivamente no esperaba un cambio de clase de todas las cosas que vienen de ella. Dos detectives se le acercan mientras piensa en la situación. Le hacen preguntas relacionadas con el incidente y hace todo lo posible por cooperar. Por suerte para él, como no ha recibido el rasgo de villano, los detectives no sospechan de él. Se confirma que sólo actuaba en defensa propia y deciden dejarle marchar. Sin embargo, antes de que pueda marcharse, le dicen que no puede contarle a nadie la situación con el estatus de villano. Podría causarles problemas más adelante si las personas equivocadas descubren que puedes matar sin consecuencias inmediatas. Para contrarrestarlo, le dan un dispositivo que le vigilará y les avisará si dice alguna palabra relacionada con el caso, incluyendo las palabras asesinato, defensa propia y villano. Le soltaron y le dijeron que les dejara la limpieza a ellos. Como esto debe de ser un gran shock para su sistema, le aconsejan que se vaya a casa y descanse un poco. Mientras se va, los detectives hablan entre ellos. Es imposible que Hinyuk sea sólo un cazador de rango C. Logró bloquear un poderoso ataque de un mago mientras protegía a un niño. Además de eso, capturó y mató a un cazador de alto nivel. A estas alturas, es algo más que un rumor. Esperemos que no haga nada para perder su confianza. Hinyuk se dirige a casa y comprueba su nueva clase. Se llama clase inquisidor y parece tener poderes que se basan en sus habilidades de clérigo. Las habilidades que ha desarrollado parecen estar más centradas en sí mismo que las otras. Le permiten luchar y actuar como un tanque mientras se cura constantemente. También le confiere una gran resistencia a los efectos de estado, como el aturdimiento y el veneno. Con mejoras como esta, se convierte en un cazador en solitario aún más poderoso. Otra cosa es que ahora tiene la capacidad de ver el karma de los demás y obtiene aumentos de poder en función de lo alto que sea el karma de otra persona. Gracias a la habilidad de juicio, es como si esta clase le empujara abiertamente a atacar a los malos. Ahora que ha confirmado las capacidades de esta nueva clase, vuelve al taller de los enanos para comprobar su nueva arma. Como prometí, el arma ha sido encantada para poder lanzar ataques relámpago. Todo lo que tiene que hacer es pensar en el ataque y envía hasta tres ataques relámpago de carga. Pero cada carga tarda hasta 30 minutos en recuperarse. Lucía se centra menos en eso y más centrada en el hecho de que ya no puede sentir el poder sagrado de Hinyuk. Hinyuk debe haber hecho algo en el mundo humano que cambió su estatus. Les dice que no puede decírselo debido a un dispositivo que controla sus palabras. El enano le ofrece deshacerse del artefacto si le hace una sencilla tarea. Le da a Hinyuk una brújula que debe guiarle a algún lugar peligroso para recuperar un objeto. Puede que sea un novato, pero debería ser capaz de manejar los peligros de lo que está por venir. Parece que voy a tener que terminar este episodio aquí, pero definitivamente hay más crecimiento por venir de Hinyuk. Y estoy seguro de que los cazadores no van a dejarlo solo ahora que parece estar creciendo a un ritmo rápido.